LUCAS CARRASCO Lo voy cambiando para joder porque me aburre, entonces ahora se llama Fondo Monetario Internacional ¿Pero por qué no? Vas con la actualidad, moviéndote con la actualidad Claro, claro, claro Bueno, realmente yo lo sigo hace muchos años en las redes y lo leo en su blog ahora últimamente lo leo menos en el blog me parece siempre su aporte es obviamente duro, dinámico, polémico y lo leí en los últimos días criticando criticándonos a todos los que nos reíamos un poquito de Ernesto Laclau y decía y no lo leyeron, porque hablan de cosas que dijo Ernesto Laclau, pero bueno en fin, no lo leyeron yo debo reconocer que efectivamente no leí, me negué a leer la obra de Ernesto Laclau, así digamos, no habla bien de mí pero es la verdad, leí en su momento un librito de Chantal Muffet hace muchos años, francamente no me gustó, estoy en las antípodas de ese pensamiento que yo leo dogmático, cerrado, sectario pero bueno, vos sí lo leíste Lucas Carrasco, Ernesto Laclau yo, sí y no lo seguí, nunca me pareció un pensador de valía pero, pero, me parece que condensaba buena parte de no tanto del zaracismo periodístico digamos, porque todas hacemos eso porque por una cuestión de tiempo también tenés que decir algo de un tipo y qué sé yo o además se acaba de morir y uno siempre está pensando che, me están viendo los nietos yo no puedo decir este tipo me pareció una porquería yo no respetaba ese pensamiento yo me siento parte de la izquierda nacional pero no de una izquierda canónica por eso he leído los libros de ambos y me parece un aporte diferente ese aporte porque sí hay que discutir a Pola hay que discutir a Montonero a mí siempre me da hasta bronca una enorme bronca que en algunos casos la ignorancia se suple con una especie de pensamiento religioso y se canonizan ciertas cosas pero en otros casos es una modalidad de la peor del populismo claro ¿a qué me refiero? digamos no murió murió un escritor de 78 años poco leído que escribía de manera muy aburrida y cuyos aportes fueron prácticamente nulos al pensamiento político latinoamericano yo lo siento ¿en eso estás hablando de Ernesto Lagos? de Ernesto Lagos, sí ah bueno qué bueno que pensás eso hay mucho pero, pero, pero parece que murió digamos el incentivador del odio y cuasi nazi o el hombre que daba reportaje y era una especie de believer cristinista digamos y que estaba a punto de volverse de Inglaterra para cantar esa de los bombardeos que cantan los empleados de la Casa Rosada no no hay nada de eso es un libro escrito de los años 80 dijo un dirigente kirchnerista en Twitter ha muerto un autor único y escribía con la esposa digamos no, no tampoco lo leyó tampoco era único claro, tampoco era único digamos es como decir un autor único como Jorge Jaime y Adorno o Deleuze y Guattari digamos no, no eran todos como Mora y Araujo como Mora y Araujo claro, claro como Pérez y Gasset o como López y Planes o como López y Planes ahora el caso de la Cló es interesante porque la Cló viene primero es el kirchnerismo primero son las acciones de gobierno y después aparece como referente un intelectual que ya había escrito antes pero que no había sido leído por los kirchner lo cual no habla mal de los kirchner precisamente porque un político tiene que hacer y se inspiran muchas cosas no tiene que no sigue un libreto de un intelectual excepto que sea un contrato de alquiler claro pero en este caso los dirigentes inmobiliarios digamos como que el kirchnerismo buscara a alguien que ya escribió algo medio parecido para justificar lo que están haciendo muy parecido a lo que sucede con Carta Abierta que es un geriátrico de disculpas escriben para disculpar al kirchnerismo claro entonces dicen si bien es cierto que tal cosa salió mal o tal cosa está mal eso se justificaría por bueno y ahí toda la la melancolía la zaraza claro la zaraza de de las de todas las acciones que se tomaron que pudieron ser buenas pero hace muchos muchos años atrás digamos el populismo como forma pura al no tener un horizonte al no plantear ningún horizonte es una forma pura puede ser de izquierda o de derecha claro vive en un presente continuo claro vive en un presente es como Carta Abierta da un poco más da un poco de pena digamos decir es como Carta Abierta porque ver a hombres bastante mayores ya viviendo en un presente continuo sin saber a dónde van reivindicando una historia que la cambian a cada semana digamos eso es el presente continuo pero la forma populista nunca puede explicar aquinerismo ¿por qué? porque la forma populista ¿qué es ser populista? ¿qué es ser populista? ¿qué sería ser populista? para mí es una cosa distinta que lo que es para la Claw pero para la Claw es él dice juntar cadenas equivalenciales era un hombre negado para la literatura pero cadenas equivalenciales es decir un montón de reclamos detrás que se juntan y hacen una masa crítica para explicarlo por ejemplo Milani Milani puede ser jefe del Estado Mayor Conjunto por el populismo ¿por qué? porque hay una cadena equivalencial de distintas demandas que justificarían la presencia de un represor en el ejército porque este es el gobierno de los derechos humanos porque este es el gobierno del matrimonio igualitario porque este es el gobierno y así sucesivamente claro pero vos de ahora las madres de Plaza de Mayo si hubieran utilizado la estrategia socialista de la Claw no hubieran sido no hubieran sido una minoría irredenta e irreducta en plena dictadura sino que hubieran juntado una cadena equivalencial de planteos por ejemplo hubieran estado en contra de hubieran estado a favor de la 1050 como Cristina a favor del mundial a favor de donde van las mayorías no las madres ¿qué hicieron? se centraron en un solo reclamo contra prácticamente la totalidad de la sociedad cuando las madres de Plaza de Mayo quisieron armar una cadena equivalencial de demandas hicieron casa y le fue para la mierda me parece una genialidad esto que está diciendo Lucas Carrasco y es que si las madres de Plaza de Mayo hubieran actuado exactamente de acuerdo a esta cadena equivalencial que propone Ernesto Laclau como debe pensarse la sociedad no hubieran existido serían parte del sistema represivo opresor de la dictadura que si en el caso de Milani que ha sido coherentemente oficialista en los últimos 40 años él no tiene la culpa que cambien los gobiernos puede ser de izquierda o de derecha pero él acompaña a las mayorías pero las madres de Plaza de Mayo no hubieran existido tenemos que cortar con Lucas la verdad que ¿por qué? ¿queremos seguir? sigamos en un ratito más pensé que teníamos que cortar que me decían que corte pero por supuesto me parece apasionante todo lo que dice porque realmente te hace pensar ¿cómo termina Carta Abierta? al ser digamos una organización tan ad hoc termina con el kirchnerismo supongo el problema es claro obviamente si tu función es ser un geriátrico de disculpas esto he dicho con el mayor de los respetos no sé cómo mierda se puede ser respetuoso después hay que decir geriátrico de disculpas pero las formas son importantes claro como es posterior todo lo que sea posterior digamos Laclau por lo menos tenía la valía de pensar una estrategia socialista Carta Abierta ni siquiera tiene la valía de decir que va a pensar una estrategia hacia algo es todo posterior es cuando la presidenta necesita digamos una disculpa los tipos se ponen se ponen uno a escribir una chorrera aburridísima que no tiene la capacidad de firmarla solo dado que no va a ningún lado ahora los textos colectivos con toda la zaraza de la colectivización quieren decir no vamos a ningún lado estamos justificando nuestro único punto de acuerdo es la defensa casi incondicional de de Cristina cosa muy patética para tipos que hicieron de su de su valentía intelectual de su individualidad de su singularidad en los aportes a la cultura subsumirse con el verso de los colectivos que muy lindo el verso de los colectivos pero son al mismo tipo que después se matan por agarrar una u otra cátedra pero bueno no no claro desde el punto de vista individual es otra cosa ahora desde el punto de vista individual hay algunos que se van van a seguir después del kirchnerismo Horacio González digamos Verbisky Feynman que no es de carta abierta pero sí digamos esas personas sí van a seguir el colectivo se va a parar ahí en el 10 de diciembre del 2015 sí a ver van a ser una autocrítica de cuál es el verdadero espíritu bla 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 digamos yo también he hecho esas cosas y sí sí la cuestión es seguir viviendo la cuestión es seguir viviendo acá hay dos caminos nos ponemos a trabajar o nos ponemos a ver dónde está el verdadero peronismo no fuera de este cinismo yo creo que se va a pagar un costo altísimo por una gran confusión una enorme confusión en torno a quién está quién está digamos hay una creencia básicamente lo cree Cristina hay problemas generacionales que es creer que carta abierta representa algo y que tiene un rol este explicador y narrativo o alguna relevancia literaria en el colectivo de pibes que en algún momento ya no se se juntaron en torno en torno a si me parece que ya la cámpora le interesa las distintas líneas de la cámpora tampoco le interesa no no pero además la gente de la cámpora Lucas lee no 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 pero eso es una directiva no no es una directiva pero no 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 lee vos decís no pueden leer más que la líder claro pero además es así eso es el populismo para qué vamos a leer si quien piensa de la vanguardia porque este no olvidemos que el troquista de la club explica el populismo pero nunca pierde la vanguardia que viene a ser él dicho sea paso en eso en eso yo nunca en eso no se equivoca claro esto es como como lo de como el colectivo carta abierta pero después el diputado no sabe cómo nos cagaron muchachos que me pusieron a mí bueno directo de la biblioteca nacional es uno solo y vengan todos a festejar mi gestión el café gratis pero este es colectivo el café gratis el café gratis claro porque es colectivo bueno pero pero la cámpora sí nucleó este a un grupo importante a un semillero importante de lo que me parece que van a ser los pensadores este vos decís sí hay gente ahí que piensa sí, sí, sí pero que tienen otro lenguaje que tienen otra no, no ya no están más digamos están bastante apartados pero muy vinculados los nucleó vos decís pero hoy no forman parte de la orgánica de la cámpora claro no porque en el fondo en el fondo vos por ejemplo claro, claro, claro pero éramos un colectivo digamos pero lo que te quiero decir ya hiciste el autocriti nunca, nunca pero hay más gente como vos Lucas sí, sí, sí ¿muchos? por ejemplo por ejemplo mi amigo Martín Rodríguez que venía hablando con él por teléfono yo vi que yo te encontré en la puerta y escuché que estabas hablando con él y se reían y se reían con el operativo Dorreo claro, claro hablábamos de hablábamos en clave como Leo Fariño pero a ver los tipos así no pueden estar ninguna orgánica estábamos más o menos dando vuelta pero si vos querés armar con eso una orgánica y te va a salir mal digamos cuando se quiso armar de eso una orgánica de verdad y se dijo el jefe es digamos el cuervo el cuervo claro este ponele digamos está todo bien con el cuervo rockin si, si, si pero ni siquiera tiene un rol secundario porque no terminó la secundaria pero o sea imagínate que Martín Rodríguez también está alejado si, 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 si o sea que todo esto digamos vos te animaste vos te animaste con el kirchnerismo en el poder pero vos decís que van digamos que hay otros intelectuales o intelectuales digamos gente gente interesada en la política pensador y que algunos se quedaron en la cámpora también que van a empezar ahora a verse más y digamos fue un semillero que generacionalmente digamos lo que suceda dentro cuando cambien digamos institucionalmente cuando el que firme los cheques sea otro y los mismos chicos que estén cantando digamos la misma de los barrios pero para otro presidente y cambia el clima cultural cuando se dejen de hacer lecturas cerradas sobre lo que sucedió en este tiempo porque nosotros no éramos unos boludos que seguíamos cualquier cosa digamos y que nos confundimos y que no a ver pero además yo reivindico haber sido parte de un proceso que que por lo menos armó este despelote digamos que obligó a pensar que obligó a inteligir pero pero también hay que autocriticarse muchas cosas pero lo que quiero decir es que ahí hubo un semillero muy importante de los que van a ser como ustedes del futuro digamos me refiero generacionalmente no 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 los colectivos no envejecen la verdad que comparto todo lo que dice Lucas y me da alegría esto de que bueno de que hay un semillero y que así como Lucas Carrasco hay muchos jóvenes que abrevaron en la experiencia kirchnerista bueno que se van a animar como él se animó a decir lo que piensa a desarrollar su pensamiento en fin y a salir al debate público muy bien muchas gracias Lucas por estar con nosotros todo lo que gracias a usted por invitar vamos a una breve pausa y está con nosotros ya el senador Jorge Donofrio chau 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 CC por Antarctica Films Argentina